Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? No sé, ¿cómo quieren? ¿La Fer Cinefila, no? Cinefer, Cinefer, Cinefer. Pero te fijas que estaba hable y hable y apenas empieza y ya no habla. Y se calla, güey. Sí, se calla, así como que... Ni siquiera supe cuándo inició, o sea. Es como los... Viene aquí a hablar, güey, se quedó callado. Es que para eso te ponemos adífonos y lo llaman. Como los limpiabrisas, ¿no? Que cuando le dices a uno que sí, que se quedan así de que... ¡Chin! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nunca me hiciste... ¡Sí, dale! ¿Ahora qué hago, güey? ¡Chin! Y se prende el semáforo, güey. Pues, ¿qué onda? Oye, Pepe, pues ayer fueron los Golden Globes. Los Golden Globes, sí, los Globos de Oro. Ayer fueron y gracias a nuestro Furby, nuestro cariñosito Guillermo del Toro se lleva el premio. Por Pinocho. Por Pinocho. Por Pinoquios. Sí, fíjate que fueron 24 premios se entregan en los Golden Globes como cada año. Y sí, fíjate que... Pero hay muchas series y películas que yo no he tenido el placer de ver. Por ejemplo, la categoría de las miniseries. Ándale, por ejemplo. La gano de White Lotus. Ándale. Pero, por ejemplo, la de Colin Farrell, de The Banshees of Inisharing. Esa es una película, no es serie. Ajá, es película. Y ganó a Mejor Actor como... Lo que pasa es que los Golden Globes... A uno, a uno. Los Golden Globes entrega varios premios a Mejor Actor. O sea, no nada más entregan uno, como en los Oscars. Todo el mundo tiene entendido que los Oscars es el mejor actor y ya. Los Golden Globes entrega a Mejor Actor a película de comedia musical y Mejor Actor a drama... No sé qué. Sí, sí, sí. Pero es la plataforma, ¿no? Es el preámbulo para los Oscars. Prácticamente. O sea, digo, no sé qué tanta diferencia haya de los que ganan el Golden a los que ganan el Oscar. Normalmente, los que ganan el Golden Globes ganan el Oscar, normalmente, ¿no? Pero, digo, hay muchos. Están los Critic's Choice Awards y están los BAFTA y luego están los Golden Globes y eso. Como que son muchos antes, ¿no? Y luego los de Televisa. Y luego están los... Ándale, están los... ¿Cómo se llaman los de Televisa? No sé. ¿Te veí novelas o qué? Sí, me acuerdo que quisieron copiar la selfie. Te veí novelas awards. ¿Te acuerdas en los Oscars del 2013 que fue la famosa selfie? Ajá, sí, vamos a ver. Bueno, los de Televisa quisieron hacer lo mismo. Los de Televisa eran... Y abajo está Sebastián Rulli. Era con un Nokia, güey. Se supone que era con un Nokia. Salió el meme, güey. Sí, pero... Pues bueno, mira, a mí me fascina Adrián Uribe. Yo creo que es un excelente comediante. No sé quién es, pero bueno. Está ahí. Y, pero... Ah, es el que lo hace de... De Poncho Aurelio. Oye, ¿y vieron que premiaron... ¿Qué nos dijeron? Ándale. ¿Hobst of the Dragon? Ah, ganó. La premiaron, la premiaron. Digo, como serie, mejor serie dramática, que también dan premios de serie de comedia, serie de documental, serie dramática, no sé qué. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, digo, obviamente igual que God trae toda la escuela y son muy buenos actores, a lo que iba es porque están criticando, vieron que va a salir la serie basada en el videojuego de Las of Us. Ajá, sí, sí. Por HBO. Sale el día 15. Pero Rotten Tomatoes ya dice que tiene las mejores 6%. Sí, sí. De hecho, la inversión que hicieron para la serie es más cara que las temporadas de God. Órale. O sea, le metieron así, están echando la casa por la ventana, está muy bien calificada. Pues yo siento que Pedro Pascal es garantía. Sí, no, y la niña, están criticando a la niña. La niña es buena actriz, es buena actriz. Porque dicen que no se parece. Sí. O sea, ¿qué? A ver, recordemos que, primero, en los videojuegos normalmente para hacerles publicidad, contratan a un actor. Ajá. Lo hemos visto en varios videojuegos y se basa el personaje en ese actor. En este caso contrataron a... Pedro Pascal. Pedro Pascal. No, 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 a... Ay, la de Hombre de la Academia, él es... Ellen Page. Ah, sí, a Elliot. Elliot Page. Bueno, ella es Elliot Page. Exactamente. Ella ya no puede interpretar porque ya está bien diferente. Una ya está muy grande y aparte... Ah, bueno, sí, como mujer no. Y aparte ya no es ella, tampoco. Ella es hombre. Ajá. Pero va a ser la niña que salió en Game of Thrones, ¿no? La Mormon. No, pero lo que voy... Es que el personaje en el juego está basado en esta chava, en Elliot Page. Ah, sí. Sí, obviamente, no puedes criticar a la chava, la... ¿Cómo le decían? La osita, ¿no? De la de... La de God. Sí, sí. Porque era de la de los... De la... Ay, se me fue el nombre de la familia. Mormont. ¿No? No, ¿no eran los Mormont? Sí, los Mormont. Ella era una Mormont. Era Lady... Le decían Lady Mormont. Lady Mormont, sí. Lady Mormont. Que era la mera mera de su... Sí, la que se quedó. Y actúa muy bien. O sea, trae esa calidad de la actuación de God. Pero no la puedes basar a que por qué no se parece a Elliot Page. Sí, nada. Es que si te vas a ir a los extremos de que... Ah, es que no se parece a la de... Pues nadie se va a aparecer, güey. O sea, ¿sí explico? O sea, es como si haces Final Fantasy live action y luego dices que no se parecen a los del Final Fantasy. Sí, sí, sí. Es imposible. Nunca se van a aparecer, güey. O sea, como que... Un poquito de criterio, hermanos. Un poquito de criterio. Por favor. Pues a mí me fascina el elenco. Digo, vamos a esperar. A mí se hace padre porque haz de cuenta que va a ser Mandalorian con Grogu. Sí, y luego es Pedro Pascal y es un excelente actor, Pedro Pascal. Sí, totalmente, güey. Desde... De hecho hay un meme, güey, de que sale de que Last of Us y sale la chavita así normal, güey. Y sale Mandalorian, o sea, güey. No, mami. De que va a ser lo mismo, güey. O sea, Mandalorian en la serie, pues, protege a Grogu y acá en Last of Us, pues, va a proteger a la chava. Sí, sí, sí. ¿Quién se supone que es la chava? ¿Es su hija? ¿O quién? No. No, no, no. O sea, se conocieron. No, en el videojuego... Digo, la serie está basada... La serie está basada en el videojuego. En el videojuego empieza que este chavo tiene una hija a la cual le matan. Y obviamente él tiene el recuerdo de la hija y crea... La adopta. La adopta, exacto. Por sentimentalismo. Sí, 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 sí. Sí, pero ya pasa... O sea, de cierta manera como que también proyecta a su hija en ella. Ya. O sea, es el lado protector, pero como de padre. Ándale, sí, sí. Y ya digo, a mí la verdad el elenco me encanta, tiene buena inversión, tiene buenas críticas. Hay que esperar, no sé cuándo salga, pero ya está pronto. El quince. El quince. ¿Qué? ¿De este? Ya en cuatro días. Ya en cuatro días sale, rey. Órale, pues maratón el fin de semana. Totalmente, mi hermano. Maratón el fin de semana. La neta, la neta, a mí ese tipo de series sí me gustan. Que son de ciencia ficción y de que son de que entre que son... Sí, las hacen bien. Sí, las hacen bien, sí. Porque la de Resident Evil fue terrible. Ah, sí. Lo peor que he visto en la vida. En Resident Evil puedes mandar mensajes... ¿Qué era? Ah, no, por Paint, güey. Por Paint. Te estás campeando por Paint. Sin internet, veías ahí en la compu y decían, no hay red. No, pues está chingido. Y era Paint, güey. Sí, no, no, terrible. Podías mandar mensajes de video por Paint. Así de malas tuvo la serie. Lo peor es que decían que la de... Que la de... No le viste. La de esta... Las películas, güey. De esta... Ah, ¿cómo se llama? Milagovic. Milagovic. Decían que eran malas, güey. No, imagínate eso. Y luego sacan la serie, güey. Y yo dije, no, mi hermano. Es que con buena escritura todo se puede, güey. Pero fíjate que le tiraban a las películas más que nada por los efectos, güey. Ya ves que sí empezaron a chafear los efectos, güey. Sí, sí, sí. Así como que, ay, güey. O sea, por las películas tú te ibas que era problema, pero de guión. ¿O de qué? No, fíjate que las películas no estaban mal. Lo que tenía mal la película era la producción. Los efectos especiales. Y yo creo que el fandom también, ¿no? Chacones. Yo creo que el fandom, ¿no? De que estaba pidiendo... El ataque de las aves. Sí, güey. O sea, terrible, güey. O sea... Oye, pero el fandom que estaba exigiendo que fueran muy idénticas al videojuego. Que también no iba a ser. Ajá, claro, güey. O sea... O sea... Pero es que, por ejemplo, por otro lado tenemos The Witcher. Ah, es genial. The Witcher. No la he visto. Lo malo es que Henry Cavill a la tercera temporada... Pero queda perfecto con el personaje del videojuego. Es que ese videojuego no lo he visto. O sea, queda perfecto. Sí, mi Henry. O sea, es como por un lado tienes esto y por el otro lado tienes The Witcher. Lo malo es que como lo van a cambiar a Liam Neeson. Digo, a Liam Hemsworth. Hemsworth, sí. Hermano de Thor. Sí, el hermano de Thor. Para mí Liam Hemsworth es de los peores actores que yo he visto. De los peores. No, ya parte. Vamos a verlo, güey. Él simplemente está ahí porque está bonito y es hermano de Christian. Ajá, pues la pida. Vamos a poner... Es como un paro. Sí, totalmente. Lo ves en cualquier... Vamos a hacer el paro en Metro. Sí. Mira, ahí te va. Ahí te va uno entre... Para todos los que nos están viendo... No, pero el peor es el otro hermano, güey. El grande, güey. No, ese me cae muy bien. O sea, es a toda madre, pero es pésimo actor, güey. Pero él sabe que nada más está ahí para hacer roles chicos, güey. Sí, claro, güey. Pero... Cuando interpretó a Thor, güey. No, si te metes a su Instagram, sube unas cosas. No, no, no. Este me cae bien. Y el Liam se siente galán y se siente... Este es Liam en todas sus películas. Ahí va. Simón. Mira, va otro. El que salió en Los Indestructibles... Güey, ¿de qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Liam. Que salió cinco minutos y lo mata... Lo mata a los diez minutos. Un cuchillo en el pecho. Con la patada en Jean-Claude Van Damme, que fue lo mejor de la película. Órale. Esos son geniales, güey. Sí, no. La neta, güey. Son unos churros. O sea, el geriátrico de acción, güey, es genial. Digo... Espérate, son siete mercenarios de sesenta años para arriba que se chingan a unos soldados. ¿Sabes que aparece y va a morir? Ah, claro, totalmente. O sea, aparece y va a morir. Sí, claro, totalmente. Si hay Shamin en alguna película en una serie, va a morir. De hecho, Maynard había sacado una... La estadística. Ah, güey. Sí. Pues hasta... No, y había regalado una playera, güey. Si alguien te decía en dónde no lo habían matado. No, 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 no. Dijo, les regaló un Funko al que miró tres películas. Se las dije y me dice... Ay, me lo dijiste quince minutos después de que ya... Tienen caucidad, tienen caucidad. Te lo dije quince minutos después y te dije cuatro. Te dije cuatro y me quitaste un... Me dice Jordani González, ¿dónde se puede descargar Avatar 2? ¿En el cine? Si vas a Cinépolis, compras un boleto. No, no. No, mira, en Cinépolis click cuando sale. Yo lo digo porque si vas a ver Avatar, conviene mucho aprovechar... Ajá, exactamente. El IMAX tiene una experiencia dinematográfica más chida, pienso yo. Yo creo que la película pudo haber sido buena si le quitabas 45 minutos. Pudo haber sido igual de buena, la neta. ¿De Avatar? ¿Qué son los...? Quítale... O sea, porque tres horas veinte. Son tres horas. Tres horas veinte. ¿Sabes cuántas veces fui al baño? Tres, güey. Avatar, quítale dos horas cuarenta y basta bien, güey. Oye, no, 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 pero sí es cierto lo que dice Mario, tienes que verla directamente en el cine. O sea, esa película está especial para el cine. Sí, sí, sí. Lo visual, güey. Claro, güey. Y muy a pesar de la crítica, ya desbancó a Rápido y Furioso, ya desbancó a Star Wars, ya desbancó... A Rápido y Furioso lo desbancó Jeepers Creepers Reborn, güey. No, 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 no. No, pero de las diez películas más taquilleras de la historia... Ah, no, sí, sí. Ya ven el número... Es que ya Rápido y Furioso ya peleen con los Avengers. Los dos, ¿no? Oye, ya peleen. Ya van a hacer un crossover, güey. Oye, vente. Rápido y Furioso diez, sale el alcohol milenario, ya está y toretto arriba, o sea... Sí. Empezó con una carrera... No, y se... La primera... Y se la ganó en un... En un... En unos arrancones. No, no, no. La primera cuando la vi, yo tenía... Yo tenía nueve años. Esa fue buena, la una. Dos mil... En el dos mil uno salió. La una. Me fascinó porque era de carreras. Era policiaca, güey. Estaba fregonsísima. Y ahora, ya cuando sale saltando en medio de un tanque... Es más, creo que... Creo que la de... En la de Fast Diez, creo que sale ya Mandalorian. O sea, creo que ya es... Ya las van a juntar. Sí. No, ya ganó un crossover y sale Tony Stark. Pues es lo que hablábamos el otro día también. Siento que Avatar va a terminar siendo un Rápidos y Furiosos de Avatar once, Avatar... Totalmente. Y ya ves que quieres hacer todo un universo. Pero no... Realmente no tienes el potencial para hacer todo un universo. No, pero lo más interesante es de que sí lo está dando. Difiero. Difiero. Exacto. O sea, a lo mejor nosotros podemos decir... O sea, lo está dando en cuestión de cartelera y de... Y de venta, güey. Que al final eso es lo que buscan. O sea, los que vieron Avatar once... Igual con Rápido y Furiosos. Ni siquiera van a estar vivos. Buscan lana y les está mencionando. Es que mientras se siga vendiendo, van a seguir haciendo. Pues es lo que pasó con Rápido y Furiosos. Exacto. O sea, la explotaron de verdad. O sea, que para mucha gente no sirva, no quiere decir que no sea rentable, güey. Exacto. ¿Sabes qué película? Pero es que también tú mismo estás haciendo que el nivel baje. O sea... Sí. Pero tú como este... Es común que prefieres, ¿canteado o calidad? Pues claro, calidad, güey. Pero tú como empresa dices, pues lo que me deje lana. O sea, al final de cuentas... Exactamente. Para los inversiones... Cameron es la herencia que le va a dejar a su bisnieto, güey. ¿Sí? Lo de Avatar, güey. O sea, ten en cuenta si no va a dejar a su bisnieto. O sea, tú mismo lo estás diciendo. Claro, güey. Si tú llegas... La gente que lo está viendo ahorita no va a llegar a su bisnieto. O sea, Avatar 7 va a ser el 2040, güey. Si tú llegas ahorita, por ejemplo, la película que comentábamos, la mexicana, ¿no? Que a lo mejor trae un buen tema sobre... Terrible. Bueno, o sea, el tema sí debe ser bueno. Imagínate, llegas con un inversionista y le dices, oye, traigo este tema muy así, bla, bla, bla. O traigo esta en donde unos güeyes se van a subir a un carro y van a viajar al espacio y van a pelear contra X, güey, con poderes. Y se van a poner trajes de buzo de antiguo güey con cinta. Pero esa ya tiene 6, 7 películas que te están generando 10 veces más lo que invertiste. Creo que tengo entendido que de Rápido y Furioso va a haber hasta 12, ¿verdad? 15. Sí, 12. Ahorita está planeada hasta la 12, güey. ¿Está planeado hasta la 12? Sí, hasta la 12. De la 12 aquí dice, van a conquistar Marte. Ya. Ya eso se van a dar un ala espacial. Mira, volvemos a lo mismo. Digo, obviamente si es un producto rentable, por ejemplo, The Walking Dead. ¿Cómo lo critica la gente? Pero está The Walking Dead, está Fear The Walking Dead, está la de... The Walking Dead es la serie más aburrida que viste en mi video, güey. Viene la nueva de... La de Negan y... La de Negan. No, pero viene la de Negan y... Y la de este... La de Ricky Mission, viene la de Daryl. Y la de Daryl Dixon. La de Daryl. Y está la... Y hay otras dos series más. Fíjate que la de Daryl Dixon sí se me antoja, güey. No, sí se antoja. O sea, al final todas están dejando lana. Y muy a pesar de que no gusten, lleva más de 12 años dejándoles lana. Oye, dice Palomo, dice Juan Alberto Palomo, un seguidor de Cinemen, el de los más fieles que hay. Al rato en Fast 10 van a ir al pasado para evitar la muerte de Power Walk en el DeLorean. Ah, Simón. Van a ir al pasado para evitar que filmen esa película. No, man. Es que si están... No, o sea, pero si el propósito es el dinero, lo están logrando. Pues yo creo que como todo, digo. Es que si el propósito siempre va a ser el dinero. Al final, o sea, las películas hollywoodenses, ese es el propósito. Exacto. Y por ejemplo, a lo mejor a ti no te pueden gustar, güey, pero si tienen éxito, pues las van a seguir haciendo, güey. Que hay películas de arte en las que no hay tantos inversionistas, no hay tanta lana de por medio y son películas muy buenas. Y que son geniales y que pues no trascienden, güey, porque pues no dejaron lana. La que te comentaba que de hace mil años, la de Hair, que acabo de ver. Que es genial, güey. Que es genial, pero pues seguramente le metieron dos pesos a la película. A la de Hair con Joaquin Phoenix es excelente. Y generó diez pesos, que está bien para una inversión poca. Y no le metieron marketing ni nada. Y se acabó y ya. No la he visto, me la estaba platicando y lo que le comentaba en Mine Arts era que se me figura, bueno, por la temática que me contó que era, muy estilo Black Mirror. ¿Has de cuenta? O sea, se me figura muy Black Mirror. No tan oscura, pero sí, sí en el sentido de que la tecnología. Justamente hay un episodio también de la morra que se queda sin su esposo y por inteligencia artificial tipo chat y llamadas con el vato, pero o sea, mete que toda la información de que su Facebook, sus redes. Bueno, pero es que esta que te digo de Hair es este, es depresiva, güey, la película. Ah, claro, güey. O sea, es depresiva. Es la película, es una película que yo, por ejemplo, hay películas extremadamente buenas, pero que, pues tú, yo vería una vez, porque no es algo que quiero, por ejemplo, la de Hair. Por lo que te hace sentir. Sí, o sea, la de Hearth, está hermosa la película, pero ya, güey. O sea, si me entiendes. Por ejemplo, la de Joker, la nueva con Joaquin Phoenix, está padre, la neta está padre, pero yo nada más la he visto una vez cuando fui al cine y ya, güey, o sea, yo no la voy a ver otra vez. La neta. ¿Por qué no, güey? No, o sea, espérame, espérate, o sea, es el proceso. Y menos ahora que viene lo de Lady Gaga. No, ¿sabes cuál yo a mí yo ya no la vuelvo a ver, güey? La de Venom Carnage, güey. ¿Quién me va a salir? Es terrible, güey. La de Morbio. A ver, que de qué se perdió, que ¿dónde va a salir Lady Gaga? Ah, en Joker 2. No mames. Fox a Foley, o ¿cómo? No, es Harley Quinn. O sea, en real va a ser. Sí. Va a ser Harley Quinn y va a ser comedia musical. Ay, no, qué horror. Mira, si lo pueden hacer, bien, les puede salir. ¿Quién sabe? Sí, o sea. Una de esas, güey. Que va a ser, o sea, a mí se me haría terrible, güey. Pero fíjate que luego vi una de Ryan Reynolds, güey, musical de Navidad, güey, con este. Ah, qué es pésima, ¿verdad? Ah, qué es pésima, ¿verdad? Y fíjate que está entretenida, güey. O sea, ver, ver cantar a Ryan Reynolds. Sí, es mala, es mala. O sea, no es. Pero como que verlos cantar como que esto, ah, caray. Pues digo, ver a Ryan Reynolds cantar y bailar no suena tan mal, güey. Entonces digo, Lady Gaga, que eso se dedica, güey. Pero pues ver a Joaquin Phoenix, el Joker. Es distinto. Sí, también. Cantando y bailando, pues como que ni el caso, güey. Pero es que en la temática no... No da, güey, sí, no da, güey. O sea, bueno, a ver, para empezar. O sea, Lady Gaga, ok, cantando, por ejemplo, en la película que hizo de... Pero se les hace... ¿Se les hace mala actriz Lady Gaga? No. No, la neta no. También, por ejemplo, me gustó mucho el papel que hizo en American Horror Story. Eh, Lady Gaga en American Horror Story. A la del hotel. Papelazo. Fue genial. A mí no me gustó. Digo, a lo mejor, si es buena actriz, y con este, con Joker, a lo mejor puede ser un buen papel. Sí es buena actriz, sí es buena actriz. El tema no va para que sea un musical, ese es el pedo. No, no va a ser musical, no te creas. No, sí va a ser musical. Claro que no. Es neta, güey. ¿Cómo va a ser un asco? Es neta, güey. Sí va a ser musical. No, no. Te lo juro. No le hagan caso, no es cierto. Todd Phillips ya lo confirmó, güey. No, no es cierto. Es una entrevista, es neta, güey. No, 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 no. Googlealo. Ahorita lo checo, pero no. Eso estoy haciendo. Googlealo, Todd Phillips dice que va a ser musical, güey, la Joker 2, güey. Googlealo, güey. Es neta, es en serio, güey. ¿Qué opinas, Mario? Les puede salir, les puede salir, o sea, no. Ajá. Sí puede ser, llegar a ser. Yo, obviamente, como tengo un nivel de cultura más alto. Es neta, güey. Entonces, Todd Phillips lo dijo en una entrevista, güey. Pero, ¿cómo lo puedes hacer musical? Exactamente, güey. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo? O sea, una cosa es que sea musical, por ejemplo, la que hizo Lady Gaga. O sea, una tragedia puede ser musical. Tienen Los Miserables, güey. O sea, se puede hacer. Bueno, sí. ¿Sí me entiendes? No. Pero Los Miserables era tipo como una ópera, güey. Ficción y... Nada, pues yo, de que se puede hacer, mira, güey. No, y menos cuando la primera no fue musical. De que se puede hacer, totalmente se puede hacer. De que vaya a salir bien, quién sabe, pero yo creo que va a ser del gusto del, pues, del espectador. Ya veremos cómo le sale. Pero, pues, son buenos, o sea, si son buenos los de atrás, que son los productores, los escritores. Sí, claro. Le iría a ver para no quedarme con la duda, la verdad. Bueno, claro. O sea, es que la vamos a ver, la vamos a ver, güey. No porque digas se me antoja. O sea, por ejemplo, yo no iría a verla porque yo tengo un nivel de cultura, o sea... Alcísima, ¿eh? Yo me quedo con... Empieza a cantar. ¿Cuál es el caso real? Yo me quedo con She-Hulk. Con Mrs. Marvel, güey. No, hombre, güey. Excelente producción. Creo que es de lo peor que dice, güey. Y no porque fue... Es que, mira, simplemente no porque... Porque fue una serie acerca de nada. ¿Sí? Fue exactamente lo que fue. Aparte de los efectos son malos. De nada, no fue de nada. Y el final es terrible, güey. Fue nada. Es el peor final que hice en mi vida. Oye, ¿de qué es She-Hulk? Ah, pues, nada. Nada, güey. No, pues, o sea, llega... Empieza el capítulo... Terrible. Hoy fui al bar y, uff, me tomé dos. Sí, güey. Y ando borracha y no me pongo borracha, si ando como Hulk, pero sí, sí, me cambio y... Lo único que me dio... Lo de Daredevil, lo odié. ¿Fue terrible, güey? Nada que ver con Daredevil. O sea, el Walk of Shame, güey, de Daredevil, güey. No, no. ¿Qué pedo? No, 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 no. Oigan, ¿alguien ya vio Euphoria? No, gracias a Dios. ¿Es buena? ¿Cuál? ¿Cuál temporada? Ah, son varias. Son dos nomás. Sí, son dos temporadas. Y Zendaya siempre gana, güey. No, es que es a lo que voy. O sea, Zendaya ganó ayer en los... Y ganó el año pasado y ganó el año antepasado y ganó desde que empezó, güey. No solo hace Mary Jane en Spider-Man. Con The Greatest Showman, creo que también ganó Zendaya. Sí, claro. Con Hugh Jackman, sí es cierto. Ah, musical. Yo a Euphoria sí lo vi, hubiera querido no verlo. Que realmente no entiendo por qué. O sea, hubiera querido... Yo quiero regresar en el tiempo. Es un papel muy equis. Era papel secundario. Sí, completamente. Porque Euphoria es una drama de niños de... O sea, es como 13 Reasons Why, para mí. Haz de cuenta. Está... Pero con mucha droga. Euphoria está extremadamente sobrevalorado en el hecho de los dramas de los... Euphoria es la típica vida adolescente. De la vida adolescente... De una joven que era drogadicta. Con excesos, güey. ¿Y ya? Drogadicta y ahora está en depresión porque quiere ser mejor persona. Algo que es muy normal, güey. Y notas, o sea... Pero que lo pusieron en la tele, güey. Sí. Pero tipo también todos los personajes traen algún trauma o algo de... Sí, algún pedo psicológico. Otro personaje es transexual, otra persona es gay, otra es lesbiana. Por ejemplo, mira... Y la mamá no lo acepta. O sea, es la típica... Yo así estaba viendo Euphoria, mira. Y que es algo totalmente normal que sucede, güey. Pero que lo hicieron serie, güey. Mira, así también veo. Así también veo The Walking Dead. O sea, ¿no creen que haya sido influencial el hecho de que tenga estos temas... Homosexuales, de cosas así, para que le hayan dado un premio? No, no. ¿De inclusividad? Lo que pasa es que Zendaya es como un ícono del millennial, güey. Sí. O sea, Zendaya es como un ícono del millennial. O sea, el millennial creció con Zendaya desde Disney, güey. Sí, completamente. Y esa es el ícono de que es tipo afroamericana, güey. O sea, ella es un millennial ya joven. Porque le está pegando a ella la generación Z. Ella es del noventa y seis, güey. Sí, más o menos, güey. Pero se entra en los millennial. O sea, se acaba ahí. No creo que tenga tanto que ver como que el tema de la homosexualidad. Y era el ícono de los millennial, güey. O sea, era la adoración, güey, del millennial. Y el millennial simplemente la adora y ya, güey. O sea, independientemente si actúa bien o no. Zendaya es Zendaya. Zendaya es Zendaya. Zendaya es Zendaya. Zendaya es un objeto, güey. Sí, güey. Zendaya. Y ya, güey. Neta, güey. Así la ven. Digo, es que yo la verdad, yo no conozco su trabajo más que en Spider-Man. Y se me hace pésimo. A mí también, se me hace terrible. Pero no sé cómo vi la de Dune. Vi un pedazo. Terrible, güey. No sé cómo actuó, pero fuera de ahí no conozco. Es que la de Dune sale muy poquito tiempo. O sea, casi no te da oportunidad de verla actuar. Porque es casi ya prácticamente el final de la película, güey. Y es muy leve, güey. Y los otros son tipo flashbacks o visiones que tiene este güey. O sea, pero realmente ver actuar a Zendaya, güey, pues habría que ver Euphoria, güey. En dado caso, güey. Y si quiero ver esta de Banshee. Pero realmente digo, yo no te puedo decir si es buena actriz o no. Porque nada más la he visto en el papel de Spider-Man. O sea, digo, habrá que checar Euphoria. Sí tendrías que verlas en más películas. Que por ejemplo, lo que comentan con Ivan Peters. O sea, la que ganó de Dumbledore. A mí me gusta cómo actuó en Dumbledore. O sea, pero yo nada más lo conocía en el papel de X-Men. Ah, ok. Y obviamente se me hacía todo así, este, extrovertido, cómico y así. Lo veo acá y digo, oye, pues se hace el papel de loco. Y le queda la cara. Fue muy buenas actuaciones, güey. La neta sí fueron buenas actuaciones. Porque él estuvo estudiando al verdadero Dahmer, güey. O sea, obviamente en videos y cintas y todo ese rollo. Y se estuvo aprendiendo hasta cómo caminar igual que él. O sea, todo, güey. Y se la partió cañón. Es que de hecho, creo, no estoy segura. Pero yo había visto que también tuvo entrevista como que con los abogados y así. Ándale, sí, claro. O sea, para realmente meterse en el papel de Dahmer. Por ejemplo, los documentales de las cintas de Dahmer. Sí. Ese rollo también las estudió, las analizó. El tipo de cómo hacía la voz. O sea, sí. De hecho, ya que salió la serie de Dahmer, sí hubo como que varias personas de las familias de las víctimas que sí decían como es que es que este güey es la imagen. O sea. Y se quejaban de que por qué lo alababan, ¿no? Sí, pero también, de hecho, el papá, el papá real, este, demandó a Netflix. Sí. Porque después de la serie de Dahmer, tuvo muchas visitas en su casa, de fans de Dahmer. O sea, de la gente que lo seguía cuando estaba Dahmer realmente. Iban a su casa y lo buscaban y quería ver dónde vivía Dahmer y todo. O sea, el papá sí demandó por la serie. Pero también ese personaje fue genial. Pero antes de la serie, digo, obviamente hubo otros documentales de Dahmer. Sí, sí, muchos. Pero ¿no negocian con la familia? Jeremy Renner hizo una película de Dahmer. Sí, sí, exacto. Muy, no tan bueno. Terrible, güey. No tan bueno. ¿Cómo está? ¿Qué no se lo atropelló una? Sí, lo atropelló una. ¿Máquina de nieve o qué fue? Snowplower. No le hizo nada a Thanos, no le hizo nada a Loki. Y la máquina de nieve se lo surtió. Y es un simple mortal sin poderes, ¿eh? Ah, aparte. Oye, pero. Sí, o sea, es como ese Deadpool, güey. Dame un arco y una flecha y soy. Ah, sí, hizo el chiste. Oye, pero de Dahmer, ¿no negocian con la familia antes de hacer algo así? Sí. No, porque, no, porque se supone que en el juicio real, cuando el papá de Dahmer escribió un libro, güey. Sí. Entonces, se cuenta, escribe un libro, se empieza a vender y todo el rollo y todas las víctimas, bueno, los familiares de las víctimas se quejan, meten un juicio y el juez determina que todo, absolutamente todo. Las ganancias de ese libro van para la familia. No, de todo, de todo lo que fuera relacionado a Dahmer, todo que fuera venta de algo relacionado a Dahmer, siempre iría a las familias de los afectados, güey. Entonces, lo perjudicaron, ¿sí me explicó? Pero en este caso, en la serie. La serie tuvieron que haber pedido permiso a las autoridades y a los jueces que llevaron todo ese rollo, todo el caso y todo para pedir la autorización. Pero también no hubiera sido la familia, o sea, de las víctimas. De las víctimas, más que nada. O sea, tuvieron que pedir permiso a las familias de las víctimas, pero lo que generó la serie de Netflix, que generó mucha lana, entonces no va a ir para los casos de las familias de las víctimas también. Menos para el papá. Menos para el papá. Y el papá se está quejando nada más por la fama que obtuvo, que no va a obtener lana. Él lo que pasa es que él está manejando la versión de que me molesta a la gente, pero realmente su molestia real es de que a él no le toquen ni un centavo, güey, que están lucrando con la vida de su hijo, güey. Sí, pero también es un... ¿Qué si ha de ser una molestia, güey? O sea, si tú fueras el papá, ¿tú qué piensas de que lleguen a tu casa vatos que realmente creen que lo que hizo Dahmer estaba bien? Que era bien, ajá, güey. Y aparte te estén fregando, güey, y si ni un centavo, güey... Como volver a vivir todo eso. Sí, claro, sí, claro. O sea, de que le afecta, sí le afecta. Sí le afecta. Pero la realidad es de que se están enriqueciendo los... Pero él, ¿por qué me dices que no puede ganar lana? O sea, porque el juez dijo que él no se podía... El juez se terminó de manera vitalicia, güey. Cómo era ser el papá de un asesino serial. Ajá. Y de todo lo que él sintió y así. Todo lo que fuera comercializable en relación a Dahmer pasaría a las familias de las víctimas. Exactamente. Siempre. O sea, que los Dahmer jamás iban a tener un centavo de eso. O sea, que no iban a lucrar con eso. Eso, que hicieron lo mismo con lo que era Tiger King. Creo que sí, güey. Y con lo... O sea, ¿no vieron el documental del doctor? No. De la clínica de donación. Ah, sí. Que tenía su propio experto. Claro, es genial. Y... El que tuvo como mil... Sí, que tuvo como mil hijos, ¿no? Y nuestro padre. Y nuestro padre, creo que se llamaba. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, las señoras van por la ayuda, no sé qué. Y en lugar de meter el espécimen del esposo... Ajá, metía el de él. Y en todo el país tenía como... Noventa y nueve hijos. Diecinueve, ciento veinte hijos. Y así que están entrevistando a los que sí eran y hay unos que están igualito a él, así que no manches. Se la bañó. Y todo el rollo lo hizo una sola chava, güey. Y se metieron... La número siete, Ana, la catorce. Oye, pero... La número siete. ¿Cómo se llama la historia de este... Otro documental de un asesino? Ted Bundy. Del enfermero. Ted Bundy. Ted Bundy. ¿Qué es este...? Zac Efron. Zac Efron, ¿verdad? Por ejemplo... Ah, bueno, está la de Zac Efron. Pero esa fue una película. Y hay otra que sale, Elijah Wood, como del abogado que interroga a Ted Bundy, güey. Sí, el de cintas de Ted Bundy. Ajá. Sí. Porque la de Zac Efron es película. La de Zac Efron fue de Ted Bundy, güey. Que a mí me gustó. Sí, pero está muy enfocado en los puros escapes, güey. Pero, por ejemplo... Leigh Collins, ¿verdad? Sí. Sí. Ambas. El tema de Ted Bundy. Y, por ejemplo, ahí la lana... O sea, ellos, ¿cómo negocian? ¿También es lo mismo que con las víctimas? ¿O cómo será? Es que todos los casos son diferentes, güey. Las víctimas ya están muertas. Es lo que... No, 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 pero la juez... Ah, te creas, güey. Es lo que termina el juez en todos los casos, güey. O sea, por ejemplo... Dame tu permiso, espíritu. En el caso de Dahmer, el juez sí determinó que todas las regalías pasarán a las familias de las víctimas. En ese caso, güey. Pero en el de Ted Bundy... No, no, pero lo que voy a decir es que tú como productor, por ejemplo, tú ves la historia de Ted Bundy y tú dices, esto lo puedo hacer película, lo puedo hacer serie, ¿tú a quién le pides permiso para usar eso? Yo supongo que a los que llevaron el caso, güey. Yo supongo que al Estado, güey, y lo ya del Estado te va diciendo qué es lo que necesitas, ¿no? O sea, como que... Siento yo que primero le piden permiso al Estado, a la correccional, o sea, todo... Que debe ser un problemón y un rollo, ¿no? No creo porque también les toca lana. O sea, es como una recaudación, ¿sí me explico? O sea, ceder derechos para hablar de criminales, cosas así, pues es una recaudación para el Estado, para la ciudad. Digo, hablando de que ahorita que estamos con documentales, ¿no hay película del güey de aquí de Monterrey, este, el asesino de Cumbres? No, no, ¿cuál? ¿Cuál cocinero? No, el... No, el asesino de Cumbres. ¿El de Cos? ¿O el del...? No, el de... ¿Cómo se llama? ¿El Chavo? Sí, 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 un Chavo que terminó también casándose en la cárcel y no sé qué. Pues deberían de hacerlo. Es que en México sí tenemos varios asesinos. Ah, todos los del DF, güey, o sea, los del... Simplemente hay uno, no me acuerdo cómo se llama, es una pareja que usaban una carriola así de un bebé, ellos fingían ser una pareja y transportaban en la carriola así tapada para que al bebé no le diera luz brazos y piernas así de sus víctimas, ¿sí? ¿Qué les pasa a esas personas? Ok, si nos están escuchando productores, inversionistas, traemos la idea, háblennos, háblennos y lo podemos platicar. Estás mal si piensas que Netflix... O sea, Netflix ya tiene las primeras dos temporadas, güey, o sea, ya... Sí, ya, ya me las ganó. Oye, sí, Guillermo del Toro con Pinocho, se tardó 15 años, güey. Sí, o sea, hay uno también aquí en México que ese era pero de un cártel, de hecho lo dejaron libre porque le dijeron de que nada, pues a fin de cuentas tú no tienes la culpa, fueron órdenes, pero el tipo descuartizaba a las víctimas. El pozolero. Sí, el pozolero, y las metí así en una... Yo llegué a ir allí a donde vivía el pozolero, güey. ¿A comer? No, no, andábamos trabajando por ahí. ¿Quién es su pozole con carnes sin carne? No, de trabajo, güey, o sea, de trabajo, güey. Con brazo sin brazo. Y no, pues mira, ahí vivía el pozolero, ala, no traigo hambre. Seguimos en Cinemén, no estamos en un programa de... Ya sé, de policías o algo así, ¿no? Pero... No te rojas. Oye, ¿vieron también que ganó Michelle Young? Volviendo al tema. Sí, sí. Everything, everywhere, all at once. Pero volvemos a lo mismo. Es terrible, güey, la película. A ti no te gustó, ¿verdad? A mí se me hizo muy bien. A mí no me gustó. Se me hizo muy equis. Las secuencias de acción fueron las buenas, pero porque es tipo asiático. Sí. Pero es terrible, güey. O sea, la temática no tiene sentido, güey. Oye, pero esto se me hace que... Ah, es que estoy peleada con mi hija, güey. Pero se me hace que cae en lo que me decías, porque dice, ganó como mejor actriz de comedia. O de musical. O sea, como que son demasiadas categorías en los golpes, ¿no? Y lo que sí, y lo que se le alababa más que nada, obviamente ganó por otra cosa, güey. Pero lo que se le alababa a ella era precisamente las artes marciales, güey. Sí. O sea, a ella le alababan que sí sabe artes marciales de neta, güey. Y las secuencias de acción están chidas, güey. Pero nada más, güey. O sea, no tiene sentido esa película, güey. O sea, es perder tu tiempo, güey. Sobre este tema de que... Menciona a los directores mexicanos exitosos, pues está este, está ahí. Son como cuatro. No, Iñarrito, la que hizo la de Bardo, que acaba de salir también. Está psicodélica. Psicodélica y temas así como que para... Lo que pasa es que son sus gustos propios, güey. O sea, él hizo esa película como que de gusto propio, güey. Pero es Iñarrito, es Guillermo del Toro y ¿cómo se llama el otro? Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Pero lo que voy, detrás de ellos, mencionabas ahorita a la directora de Ruido. Ajá. Que también, digo, va empezando, pero no hay nadie que le siga. ¿O no? Como directores mexicanos no hay nadie que le siga. Y estos son directores que dicen mexicanos porque son nacidos en México. Pero ellos están hechos en el extranjero. Sí, o sea, ellos... Sus producciones son gringas, güey. Sí, o sea, no es un tal... Sus contratos son gringos, güey. No todos, güey. No todos. No, son hechos, digo, o sea, ellos tuvieron que emigrar para triunfar. Sí. Sí, o sea... Si se hubieran quedado aquí... Muchísimas ya tenían unas plataformas establecidas aquí, güey. Sí, eran buenos. No, sí, 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 sí. Pero no serían lo que son ahorita si no se hubieran ido. Sí, claro. Ese es el punto. No los hubieran apreciado igual. No serían... No serían igual de valorados. Bueno, o en otra, o en otra, lo puedes ver desde otra perspectiva. Se fueron porque eran muy buenos. O sea, no esperaron buenos allá. O sea, eran demasiado para ti. Exactamente. O sea, tienes a... Aquí no eran valorados. ¿Sabes dónde fue Cuarón a la escuela? Está al ladito de la UNAM, güey, que era la escuela de cinematografía. Sí, claro. Tiene su pinche, su cartita de estudiante, está así. Bueno, que desgraciadamente, digo, coincido. Guillermo del Toro hacía anuncios para Televisa, güey. Incluso él salía en los anuncios. Es que no es de que se hicieron buenos allá. Ellos ya eran muy buenos aquí. Oye, pero no, no, coincido que es lo mismo que pasa a lo mejor con un futbolista. Tienes un futbolista mexicano, empieza a ser bueno, no va a crecer aquí, tiene que emigrar. Bueno, ese es otro tema en el que puedo hablar horas, pero por eso no se van de... No, 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 yo puedo hablar horas de esto, pero bueno. No, pero es a lo que voy. Sí, sí, no. Que tienen, desgraciadamente, en cualquier tema, sea deporte, sea cine, tienes que emigrar para poder lograr algo. Sí, sí, claro. Depende en qué, en dónde estás. Es la fuga de cerebros en general, güey. Porque incluso físicos, químicos, biólogos que se tienen que ir de México porque aquí están desaprovechados, se van a Estados Unidos y ya están trabajando en la NASA y la madre, güey. O sea, no nada más son los directores, güey. O sea, es toda la gente. Sí, no solo es en el ámbito artístico. Sí, claro, o sea, aquí hay fuga de cerebros. En México hay fuga de cerebros, güey. En todos los aspectos, sentidos y profesiones, güey. En todo, güey. O sea, de repente, ah, sí, pues anda fulanito de tal mexicano en la NASA, güey, porque aquí no hubiera, no le hubieran dado lo que le dan allá, güey. Bueno, ¿qué hay casos que no han sido de éxito? ¿Cómo se llama la de Roma? ¿La de Alitza? ¿La de Alitza? Ese fue golpe de suerte, güey. Mira, sinceramente. Porque necesitaban un chivo expiatorio, güey. Espera, sinceramente, voy a sonar muy clasista, pero no es por ser clasista, pero sí. Cuando dices, cuando empiezas un anunciado diciendo, no es por ser algo, es porque vas a serlo. Así que nada más, bueno, nada más. O sea, puede sonar mamones, soy clasista, o sea, persona con piel color lodo. ¡Joy, joy! Borren eso. Aquí va mi humilde, humilde, sobre todo, opinión. Alitza Paricio, en Roma, hace el papel de una chacha. Ajá. Y obviamente le va a salir genial. Claro, güey. Porque es lo que era. Porque, no, no. O sea, es como si me ponen a mí, a parte de mí. No era meramente una chacha, pero pues sí. Pues yo prefiero eso cuando fue. O sea, le daba natural, güey. Oye, pero está mejor eso a que pongan en Televisa, en Televisa ponían a Marta, o sea, ponían las actividades así súper blancas. Sí, claro, güey, a Thalía, güey. Oye. Pepe, ven. Vamos a hacer una película y tú vas a actuar de Pepe. Sí, güey. El niño de la calle como el niño de la calle y la salió fenomenal, güey. Oye, ¿qué otra película tiene Yalitza? Ninguna, güey. Ninguna. O sea, es que no lo vi con otro papel. No, no hay, no existe, güey. Ah, bueno, salió en una serie, güey, de Mujeres Ascinas, un rollo así, güey, se llama. ¿Es neta? Sí. Ah, la quisieron aquí, sí, la quisieron. La de Noche Huerta, güey. ¿Viste cómo dice? Yo no sabía nadar, pero dije, nada, sí sé nadar, para que me dieran el papel en Black Panther 2. Y si hay cosa más mexicana que nada, es que va en el carro, güey. Es terrible. Dije, mira, güey, yo la neta dije que sabía nadar. Con el escorpión, ¿no? Sí, yo la neta dije que sabía nadar, pero dije que, pero la neta no sé nadar, pero si no, no me daban el papel. Y que en los siguientes días aprendieron, se metió a aprender a nadar. Y el güey dijo. No, no manches, es lo más mexicano del mundo. Yo no tengo ni idea de quién es el namor ese, güey. Pero poné. Pues me daban el papel. Te vamos a dar una lana, por favor, dale. Si te metes, se hizo fan de Maro y le está la... Sí, pues sí, le levantó la carrera y le consiguió otros papeles. Oye, pero has visto los tweets de las personas internacionalmente que están, dicen, qué hombre tan hermoso. O sea... Los compañeros de Wakanda, los que participaron con él, están... No manches, que es super. Lo idolatran. ¿Cómo se llama la...? Para que te des cuenta que siempre, en la perspectiva de otras personas, siempre vamos a ser exóticos para alguien. Claro. No importa dónde estés. Aquí en México, gente como yo, güey. Yo para quién crees que sea exótico. No, güey. Hay como 10 güeyes que se ven como yo, güey. Pues no, güey. Te la vas a encontrar. Saludos. ¿Yo para quién voy a ser exótico? Para... Oye, saludos. Estás suerillo. Saludos a mi hermano. Que está horrible. Como no tienes una idea. Pero tiene un pegue. Se fue a España y es así la persona más guapa del mundo. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que tengo un pegue con las alemanas? O sea... Saludos, el carnal. Saludos a Alemania. Oye... Yo tengo que ir a Wakanda para... Para hacer... Si no puedes, joder, me cago en la leche. Oye, este... Oye, pero... No, no se corta nada. No, ya no. Ya no hay corte, ¿no? Pues no. Ah, ok. Perdón. Creí que había corte. Es que quería hacer un comentario fuera de la radio. Bueno. Este... Pero, ¿qué más tenemos que ver? O sea, teníamos que ver más temas de Golden Globes. No sé si quieren hablar de las series que están saliendo. Hay una serie que se llama Black... Comentaste que tenías pendientes series, ¿no? Pues mira, bien fácil. Blackbird. La que ganó la mejor película y el mejor director es The Favelman's de Steven Spielberg. Ok. Oye, hablando de Steven Spielberg, hace poco vi una película que no había visto. ¿Corto? Ready Player One. ¡No! Nunca la vi, güey. Nunca la vi. Espíame, espíame, espíame. Nunca la vi. La vi en... Es buenísima, güey. No, pero no, ya sé. O sea, sí sabía cuál era, pero... O sea, les ha pasado que están... Ajá. Es que ya me voy. Les ha pasado... Les ha pasado que están así sentadas, le das la vuelta. O sea, fue... Yo creo que fue tan... La tienes en la lista, pero no se me antoja. Qué buena película. Me fascinó. Mercadotecnia tipo... Y más porque está mi novia ahí, Olivia. Marvel Avatar y no la habías visto. Dios mío. Es genial esa película. Está increíble. Genial. Increíble, o sea... Pero por los cameos. Por los cameos. Todo. La historia no está tan... Claro que sí. No, sí está chida. Sí. Sí está chida. Genial, güey. Marco Laios. La pregunta. No sé cuánto recaudó. No tengo ni idea. No sé cuál fue el presupuesto. Pero ¿por qué si fue tan genial no han sacado secuela? Porque no. Porque hay cosas... Porque no. Porque... Cosas que no necesariamente necesitan una secuela. Muchas veces la secuela arruina. ¿Qué le dijo Harvey Dent a Bruce Wayne cuando estaban sentados en la 2? No recuerdo, pero sí. You either die a hero or live long enough to become... To see yourself become the villain. O sea, tú o te mueres un her... Como Rápido y Furioso. Como Rápido y Furioso, güey. Una y ya. Pero les funcionó. Es más... Si Steven Spielberg dijo, ¿sabes qué? Esta me salió bien. Ahí muere. Ya no hay que... Ya ahí muere. Ya no hay que regalarla. Se consagra, güey. Si es una secuela, te puede arruinar la película. Si es una secuela, te tumba la 1, güey. Sí. A ver, pero primero, ¿cuánto recaudó? Sí, sí, sí. A ver, ahí va. Vamos a ver cuánto recaudó. Siempre va a ser bueno. Claro, güey. Va a ser un icono, güey. Pero a ver, si recaudó, seguramente hay inversionistas que van a llegar con Steven Spielberg. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la 2, güey. Y Spielberg les va a decir no porque soy Spielberg. Y no la van a hacer, güey. No. No. Porque no la van a hacer. Ready player one. Yo jamás la había visto. No sé por qué. Mira, no sé cuánto, pero ahorita que no sacas duda, pero casi estoy seguro que no fue rentable. No, yo creo que sí. Mira, ¿dónde se ve el pinche dinero, güey? No como esperaban. No creo que haya sido tan rentable porque ni siquiera está dentro del top de las 20 películas. Bueno, claro, sí. No fue a lo mejor un super hitazo. La nominaron para un Oscar, güey. Pero sí, fue muy buena, güey. En efectos visuales. Ok. O sea, en 2019 sí, pero fue antes. Ajá, fue el Oscar antes del COVID. De que no hubiera sido. Ya es que no hubo un momento en el que. Sí, en el 19 fue cuando no hubo nada, güey. Sí, pues, o sea, estuvo nominada para un Oscar. Para efectos visuales que la verdad está muy padre y sí se ve como que el futuro va para allá. Sí, güey. Que al mismo tiempo te das cuenta que eso da miedo. O sea, la gente ya escapa del mundo real y se meten ahí a jugar y. Ajá, como zombies. Pues para eso vamos, güey. Pues simplemente es como. En penasces iba a decir, el metaverso es el ejemplo más sencillo que puedes ver. Más cercano. Sí. Pero está padre el último, como ellos ya son dueños y ya los cierran los martes y jueves. Sí, es genial. Eso es genial. Eso me gusta mucho, la neta. ¿Quién no ha fantasiado con ganarse algo así, güey? O sea, de que hacerse millonario de algo que te gusta de la chiquitú, ser ya el dueño. Esa es buena fantasía, es buena fantasía. Pero yo sigo insistiendo en que mientras no haya secuelas, mala. No. No, güey, no, 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 no. Eso es, eso, no, no puedes ver las cosas así. Es que volvemos ahí, quieres calidad o quieres cantidad. ¿Por qué no hay una secuela de Schindler's List? Ándale. ¿Por qué no, güey? O sea, pues nada más. ¿Por qué no fue rentable? ¿Por qué no hay una secuela de 12 monos, güey? O sea, no. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no son rentables? ¿Por qué no hay una secuela de La Naranja Mecánica, güey? ¿Por qué no hay una secuela de Interstellar? ¿Por qué no hay una secuela de Pulp Fiction? Ah, o sea, te, te. No, 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 pero es que estamos hablando que esta era muy, muy comercial. O sea. Sí, pero si sacas una secuela la vas a arruinar. Y si no la sacas, tu película siempre va a ser muy buena. Sí, queda como, como una. Pero no, pero. La película va a ser buena. Pero no creo que. ¿Por qué no hay una secuela de Inglourious Basterds? Anda, cállate, güey. ¿Por qué no hay una secuela de Jack Conchie? Porque se murió la mayoría. No, o sea. No, no, pero lo que voy es que esta era, era. ¿Por qué no hay una secuela de Snatch, Cerdos y Diamantes? Anda, imagínate. Esa me gustaría. ¿Por qué, güey? Porque Guy Ritchie todas las hace geniales. No, 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 pero lo que voy es. Obviamente Spielberg está para hacer películas que dejen una ganancia impresionante. Si ya hizo esa y dejó esa ganancia, ¿por qué no hacer la secuela? Fue el mismo caso con James Cameron con Avatar. ¿Para qué, güey? No, güey, no les des idea. ¿Cuál es la necesidad de sacar algo que está padre? Oye, está padre. Pero es que ni siquiera entró dentro del top. Pero pues si pegó, ¿qué? A lo mejor no, güey. No, no, no dice cuánto recordó. Ya te están diciendo, ¿por qué no hay secuela de Goodfellas? Ándale. Porque mataron a todos. ¿Sí? Pero pues puede haber secuela con los personajes que hay, ¿no? Claro, con los que siguen ahí. Oye, pero. O sea, es como simplemente. Dime, dime, dime. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, este, cuánto recordó? ¿Breaking Bad? Espérate. Espérame, espérame. Yo tengo mi teoría. El camino es malísima. No, pero, ok, el camino es malísima. Pero yo en algún momento creo que sí. Ready Player One le metieron 138 millones y ganaron 583 millones. Es nada. Sí, o sea, es poco, es poco. Es nada. 583 es nada. Avatar lleva 1.800. Pues es más que Savy, porque rescatando al soldado Ryan. Ah, no, sí, bueno. Es más que muchas películas que tú consideras clásicas, güey. No, 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 pero lo que voy es que yo creo que esta fue muy tardada por el tema de CGI. No le vas a invertir algo que te está dejando tres veces más. O sea, un Avatar se tardaron mucho, pero te está dejando... Sí, no, a mí. ...diez veces más, quince veces más. Marvel las hacen y te dejan... Y te dejan... A mí no me gustó. Y te dejan mucho más. O sea, 500 es muy poquito. Traicionaste tu planeta para irte con un alien ahí al tote. O sea, no, no está muy... Es la historia repetida de siempre. Ay, me voy allá, me infiltro, me enamoro. Es el último Samurai. Y tengo familia. Ay, no. Ya, ya no quiero hablar de eso. Tuvieron chiles los efectos especiales, pero no es de que... Nah, James Cameron rompiste el cine. No es cierto. Nah. Y yo respeto a James Cameron. Ya lo había roto, güey. James Cameron creó mi franquicia favorita, de mis franquicias favoritas, que es Terminator. O sea, yo no puedo decir James Cameron, no, pero, o sea, Avatar es una historia muy simple que no pasa de ser una de las top 50, o sea... Comenta Jorge Díaz, ¿por qué no hay secuela de Titanic? Exacto. Es lo que te iba a decir, pero... Bueno, hubiera... Titanic con zombies, güey. ¿Titanis? Van a relanzar Titanic, ¿eh? ¿Sabías? Sí, asco. Ya me dijo mi esposa, le dije que no íbamos a ir. Ya viste que acaban de... ¿Pero qué va a ser? ¿Submarino ahora? No, 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 no. La van a relanzar la... Es que cumple... No... ¿Va a ser remake? Cumple tantos... No, 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 no. La van a relanzar la misma, o sea... Es la misma. La van a sacar en el cine la misma. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Ah, ya. A ver, una pregunta. O sea, así como... La van a reestrenar. La van a sacar en diciembre la de... La de Jack. Ándale. O sea... Oye, pero a ver, Avatar fue la película más taquillera. Ajá. Luego sale la de Endgame y hasta donde yo me quedé le gana a Avatar. Sí. Vuelven a sacar a Avatar. Y vuelve a ganar. Pero lo que saquen... No, le ganó a Maverick. ¿Ya le ganó a Maverick? No, no, no. Sí, ya. ¿Cuándo le ganó? Sí, Maverick no. Sí, no figuraba. Sí, no. No, espérate, espérate. Oye, pero... Pero no le ganó Spider-Man No Way Home también. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Según yo no. No, no, no. ¿Pero cuál, cuál, cuál? Avatar no. Después de Endgame... Avatar la primera. Después de Endgame fue Spider-Man No Way Home. No, 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 no. Es Avatar. Bueno, es Avatar, Endgame, como están ahorita. Avatar, Endgame, Titanic, la de Star Wars, la siete, No Way Home y ya ahorita está Avatar la dos. Ajá. O sea, Spielberg tiene... Digo, perdón. James Cameron tiene las dos en el primero. Pero lo que iba es que cuando relanzan la película, que en este caso van a relanzar a Titanic, sigue contando para esta... Sí, claro. Por eso lo hacen, güey. Sí, porque te digo, yo me quedé en King Game, en su momento, le ganó a Avatar. Sí, claro. Luego de repente relanzan a Avatar. Y vuelve otra vez. Y ya subió a primer lugar. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, el verga marcando... El tío quiere secuelas tipo la era de hielo. ¿Qué tipo Shrek? Es que, digo... Shrek 2, no me la toques, ¿eh? Es la mejor. Es así, es la secuela que se lleva a todas. Ah, chis, me estoy hundiendo. Se lleva a todas. Te estás hundiendo, güey, gacho. Pero bueno, ya está. Oye, hablando de la era de hielo, ¿vieron la...? Digo, nada más así, que no tiene nada que ver. La película El vampiro, ¿cómo se llama? La de... Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. Ah, ya. Son muy buenas. O sea, estás hablando de películas. ¿Por qué me estoy hundiendo? Es que ya tienes que bajar los 20 kilos. Ya, bueno, me voy a quedar así abajo un ratito. ¿Se cambió la silla? No, 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 sí estoy bien. Pero la serie de Hotel Transilvania es muy buena también. Ahorita me acordé por la era de hielo, salvo la 3, que no es tan buena, pero las otras son chidas. Pues ya son, ¿cuántas de la era de hielo? ¿Cinco? ¿Seis? Ya ni sé. Seis películas y la di y ya no puedo agarrar la avellana todavía, ¿verdad? O ya la agarró. No, ella también salió una miniserie. Creo que ya se la mataron. Ah, no, la miniserie de... Y también se anda peleando con el hijo por la... Y le habían peleado los derechos de Scratch, de la chava que la había diseñado. Ah, sí. Sí, los ganó. O sea, sí, ganó, pero como que hizo un arreglo o algo así, ¿no? Es que... O sea, ¿alguien dibujó a Scratch? Sí, Disney le robó el personaje de la ardilla a una chava. ¿Una diseñadora? Ajá. Y lo que la chava hizo fue que demandó a Disney hasta ahorita y le tuvieron que dar regalías, o sea, en porcentaje de todo lo que ya ganó la era de hielo. Un poco como en los Simpsons, güey, cuando he hecho Scratch, güey, y no me acuerdo cuál era, güey. Tipo lo que hicieron con Venom. Venom, en los cómics... Ah, de Top Mac Fabric. En los cómics, en los cómics, en Secret Wars, sale el primer simbionte, el traje. Ajá. Hacen un concurso Marvel para que diseñen los trajes de Spider-Man. Un chavo diseña el traje del simbionte Venom, así con la araña y todo, gana, y creo que le dan así como que ten estos cómics y ten esto, pero firma donde ya es mío y ya no vuelves a hacer... Digo, todo lo que logró el simbionte y Venom, olvídate, o sea, y él ya no puede hacer nada ahorita. Pero luego después lo dibujó y lo rediseñó Todd McFarlane, güey, y tumbó el otro, güey. No, pero no es de Todd McFarlane, sí. Sí, claro. ¿Venom? Venom. El primero, el clásico de los dientes y todo eso. El de Amazing Spider-Man número 300. Ah, no, ¿sabes qué? Para esa época 97, creo que Todd McFarlane dibujaba a Spider-Man. Todd McFarlane dibujó a Venom, güey. Dibujaba a Spider-Man, sí, cierto, tienes razón. Los mejores de Venom, güey, y de Spider-Man son de Todd McFarlane. Que es la de Protector Letal, que era cuando lo traía... Bueno, Protector Letal no es McFarlane, pero viene de la idea de McFarlane. Ajá, claro, güey. O sea, los mejores de Venom, güey, son de Todd McFarlane, que por eso él mismo se copió e hizo Spawn. Ya, 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 ya. Oye, pues me voy a llevar la duda, yo creo que se los digo el próximo programa, a ver si las películas, cuando las vuelven a sacar al cine, cuentan la lana porque... Sí cuentan, sí, sí cuentan. Sí cuentan porque hazle cuenta que reabren la taquilla, güey. Entonces vuelve, le suma, güey. O sea, que está... O sea, no hemos visto el final de Titanic. No, güey. De Endgame. Ajá. De Avatar. Si Endgame la relanzan en el cine y vuelve a contar. Que, por ejemplo, de toda... Pero aparte, Titanic ya es como la tercera vez que la relanzan. No, 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 pero vamos a ver. Cuando sale Titanic, que fue en el noventa y siete... Sí. No había tantos cines. No había plataformas, no había tantos. O sea, yo creo que para mí... Y fue un super hit, güey. Titanic, que me choca, no me gusta, es yo creo que la número uno por todo lo que logró sin haber tantos cines. Sí, claro, güey. Avatar fue un mismo tema. Es más, me acuerdo, en esa época yo trabajaba en Blockbuster, güey. ¿Neta? Sí, güey. Qué chido. Y cuando iban a sacar, cuando ya iban a bajar a Titanic del cine, güey, lanzaron la pre-venta del DVD, güey. Pero era un paquete especial, güey. Y como loco, ¿no? Nah, hombre, güey, se vendió en dos días, güey. Mira, yo decía, ¿quién en su sano juicio va a ir a ver Titanic cuando la tienes cada año, en fin de año en el Canal 5? Claro, güey. Ayer iba en el carro y me dice mi esposa, vamos a ver Titanic. Ah, ¿José Luis la va a ir a ver? No, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, digo, es que espérense el Canal 5 en fin de año y ahí la van a tener. Espérense el Canal 5 en el domingo. El domingo, sí, 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 claro. A las 5 de la tarde, güey. A esa hora va a estar Titanic, güey. Pero ahí va a ser. Pues bueno, o sea, no hemos visto entonces, dentro del top de las más taquilleras, no hemos visto la cifra final de ninguna. No. No. No, no, no. No, si sigue contando por cartelera, güey. Digo, por lo menos las primeras tres, porque no creo que vayan a relanzar Rápido y Furioso 6 o cosas por el estilo, ¿no? Pero a lo mejor Titanic, Avatar y Endgame posiblemente las vuelvan a sacar en 10 años, ¿no? Sí, claro. Totalmente, sí, claro. En 10 años. ¿Qué digo? Es algo muy difícil de tronar por las cantidades, pero... Y hablando, bueno, volviendo al tema. A James Cameron le gusta rastrear el cine, ¿eh? Se volvió a sacar Avatar, que ya ves que mucha gente cayó pensando que... Sí, que era la 2 y era la 1, güey. Y ahora van a caer otros con el Titanic. Ah, de hecho, sí, ¿verdad? Es que la gente pensaba que era la 2 cuando la relanzaron, pero fue un mes antes del estreno. Que los tacos de la joya... Ahí te habla un fan, ahí te habla un fan. ¿Qué? ¿Corte o qué? No, ya nos vamos. De hecho, ya nos tenemos que despedir. Todavía no nos vamos, ¿verdad, José Luis? ¿Ya? ¿Cómo que ya? ¿Eso pero son las 8? Está bien, pues. Falta Marvel, falta Marvel. ¿Qué pasó? No, ya. A Maynard le gustó She-Hulk. Oye, pues ya nos tenemos que despedir. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de 8 o 9 de la noche, como saben. Aquí andamos. En el 90.3 FM Adictivo Radio. Y si nos quieren ver en vivo y en directo, se pueden meter a Facebook y arroba Cinemano Oficial. Y ahí nos pueden ver en Facebook Live. Mi nombre fue Pepe Paro. A mí me acompañó el tío Maynard. Nos vemos la próxima semana. Jorge Mario. Buenas noches a todos. Y Fer. En secas. En secas. Fer en secas. Fer en secas. Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!